¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, un nuevo día en el que hemos visto de todo en la NBA, grandes e importantes sucesos y noticias que alteran completamente la competición. Poco se habla de los Milwaukee Bucks, entiendo perfectamente que muchas personas estén considerando al equipo de Wisconsin como el favorito para ganar el anillo NBA 2023, y es que hoy se han convertido en el primer equipo en alcanzar las 50 victorias y además en conseguir ya ese billete en clasificarse para los playoffs. También quiero destacar que lamentablemente ya tenemos a tres equipos que están eliminados al 100% de playoffs que matemáticamente no pueden entrar, da igual si ganan todos los partidos que ya están eliminados. Estamos hablando de Detroit Pistons, San Antonio Spurs y Houston Rockets, pero igualmente estas franquicias juntamente con otras tienen otra lucha particular, la de poder conseguir a Víctor Wembañama. Pues eso, Milwaukee Bucks consiguió todo eso después de derrotar a unos Phoenix Suns que se siguen hundiendo, entre comillas, vamos a decir, ¿eh? Ya tuvieron ese golpe duro en forma de lesión de Kevin Durant y ahora a toda esa negatividad se le suman tres derrotas consecutivas. En cambio, Milwaukee Bucks completamente disparados, 18 victorias en los últimos 20 partidos y poco se habla también del MVP para Giannis Antetokounmpo, ¿eh? No os estamos entrando muchísimo en esa lucha entre Nikola Jokic y Gijuel Embiid, que es completamente normal porque son dos bestias que perfectamente podrían acabar levantando ese premio tan importante, pero no nos podemos olvidar ni debemos olvidarnos del dios griego. 36 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias y este espectacular tapón que no me canso de verlo, aunque eso sí, Antetokounmpo fue criticado por ir 24 veces a la línea de tiros libres, él solito fue más veces que todo el equipo de Phoenix Suns, aunque cuidado, ¿eh Giannis? Fallaste 10 tiros libres de 10 puntos que tu equipo y tú dejaste de anotar. Devin Booker se quejó de esta situación comentando, no sé ni qué decir, es duro y el entrenador rival, Monty Williams, añadió, no es justo, Booker únicamente tuvo 3 tiros libres. Seguiremos con Nikola Jokic, cuidado porque el MVP y su tercer MVP consecutivo se le podría estar complicando y no solo eso, sino que también la estabilidad del equipo estaría en peligro. Pero podemos ya confirmar que Denver Nuggets, el líder de la Conferencia Oeste, está atravesando una crisis que deben frenarla ya antes que la cosa se siga haciendo más y más grande. Cuatro derrotas seguidas para los de Colorado, esta última contra el equipo de Canadá, contra los Raptors que hicieron historia anotando 49 puntos en ese primer cuarto. Vaya tremendo destrozo y es que esa cifra es su nuevo récord histórico en un cuarto y el entrenador de Denver, Malone, fue muy claro. Tal vez nos hemos ablandado, yo creo que sí, porque últimamente Denver Nuggets ha perdido la identidad, ha perdido la esencia y lo más importante, la confianza y esas victorias que han ido consiguiendo a lo largo de todo este año. Quien no estuvo hablando todo lo contrario fue Fred Van Vliet, 36 puntos con 8 triples y 7 asistencias y volviendo al entrenador Malone, otra cosa importante y peligrosa para él. Su sitio podría estar en peligro si fracasa en playoff, entendiendo como fracaso caer eliminado en primera ronda, información de Adam Mars. Una cosa que podría darse, porque ya sabéis que cada vez más analistas comentan que en caso de que se dé una potencial primera ronda entre Denver Nuggets y Lakers, o Denver Nuggets y Golden State Warriors, Denver tendría bastantes papeletas de caer eliminado a pesar de haber tenido el mejor registro de la temporada regular en el salvaje oeste. Y quien no quiere fracasar son los Lakers, importantísima victoria contra un rival directo contra los Pelicans, Los Ángeles vuelven a esa zona de play-in y están a únicamente dos victorias de esa sexta posición. Lo vuelvo a decir, no me cansaré, el baile de posiciones que nos esperan estas últimas semanas de competición va a ser una auténtica locura. Se vienen unas noches con muchos nervios, con mucha tensión y con la calculadora ahí, todos bien preparados para ver en qué posición va a terminar un equipo y en qué posición va a terminar el otro. La pregunta que os lanzo es la siguiente. ¿Cuántos de aquí creéis que Lakers entrarán directamente a playoff evitando el play-in? Es decir, que al menos lograrán esa sexta posición que sigue siendo viable. Qué recital de Malik Bislin, la primera parte, 7 triples y un total de 21 puntos en esa primera parte. Y consiguiendo esto, pues se ha convertido en el tercer Laker de toda la historia en anotar al menos 7 triples en una parte. Los otros dos fueron Glyn Rice con 7 y Kobe Bryant con 8. Y además Lakers establecieron un nuevo récord de la franquicia con 15 triples en la primera parte. Qué alegría ver a un equipo cuando le entra absolutamente todo. Pero no todo el peso de la victoria cayó sobre Malik Bislin, destacar los 17 de DiAngelo Russell y especialmente el gran doble doble de Anthony Davis con 35 puntos y 17 rebotes. Es su quinto partido esta temporada con al menos 35 puntos y 15 rebotes. Es la cantidad más grande para un Laker desde Shaquille O'Neal en el 2000, año en el que levantó el MVP. Pero no todo es bonito para Anthony Davis porque no jugará mañana contra Houston Rockets. Se ha tomado una decisión que dice que no va a jugar los back-to-backs para evitar potenciales lesiones. Pero es una buena decisión teniendo en cuenta que los Rockets vienen de ganar y de sorprender a los Boston Celtics. Cuidado, ¿eh? Porque el hecho de dar ya por segura una victorieta podría ser un error, ¿eh? Tal vez luego llega ese golpe, esa gran caída y dices, ah, y si hubiésemos tenido a Anthony Davis sobre la pista, tal vez el marcador habría sido diferente. Ya sabéis que ahora mismo los equipos, especialmente Lakers, no se pueden permitir el lujo de perder partidos, ¿eh? Cada encuentro es prácticamente una final. Y luego, buenas noticias para los angelinos, LeBron James está progresando bien de su lesión en el pie y subió una foto en redes sociales que da a entender que su regreso estaría cerca, ¿eh? Que falta ya poco para volver. Tenemos que ir ya al mercado porque siguen pasando cosas importantes. Chris Dunn llega a un acuerdo con Utah Jazz para jugar todo lo que resta de temporada con ellos. Y los Milwaukee Bucks hacen lo mismo, le dan un contrato para todo lo que resta de campaña al interior Mayors-Leonard. Luego salió un rumor que comentaba que Donovan Mitchell quería jugar con Bama de Bayo en Miami, pero que le preocupaba jugar con Jimmy Butler. Donovan Mitchell, al leer esto y al ver que se estaba generando ya una montaña importante, respondió rápidamente, desmintiendo eso, diciendo, vivimos en un mundo en el que puedes decir cualquier cosa y se convierte en real. Vamos, que Donovan Mitchell se enfadó y nos envía el siguiente mensaje. No os podéis creer todo lo que se comenta en redes, por favor, tranquilidad. Uff, siguen saliendo cosas duras sobre Jean Morvan. El jugador franquicia de Memphis podría perder más de 30 millones de dólares si no es elegido en alguno de los mejores quintetos del año. ¿Podría pasar eso? A ver, pues alguna opción hay teniendo en cuenta que lleva tiempo sin jugar. Y luego, también, considerando lo que va comentando la gente. Por ejemplo, Mark G. Spurs dijo esto. Supongo que no jugará más el resto de la temporada. ¿Le afectará esa baja tan larga, esa baja tan prolongada? Obviamente, a nivel de estadísticas y también antes de toda esa polémica que ha tenido, Jean Morvan iba a estar sí o sí en alguno de los tres mejores quintetos del año. Pero con todos estos sucesos recientes, ¿habrá cambiado todo? ¿Aparecerá? ¿No aparecerá? Lo que sabemos de momento es que más de 30 millones podrían estar en peligro. Luego, también, siguen saliendo informaciones sobre la posible salida de Bob Myers de los Warriors. No es la primera vez que apuntan al adiós del General Manager, del arquitecto de esos Warriors legendarios. Información de Harvey Spurs y sobre Golden State. ¿Qué pasa con Gary Payton? ¿Necesitan ya su intensidad, su garra, su defensa y su actitud volverá ya? ¿Tendremos que esperar más? Lo último que comentó el mismo equipo es lo siguiente. Gary Payton será revaluado dentro de nueve días y nada. Que ya ha empezado a hacer actividades en la pista y que su progresión va en buen camino. Más cosas potentes. Bleacher Report publicó un artículo titulado Un traspaso que cada equipo NBA desearía hacer ahora. Me quiero quedar con tres. Vamos a destacar tres. El primero, a Miami Heat, Rozier y Kelly Ubre. Y los Hornets serían con Kyle Lowry, Jovic, Your7 y una primera ronda del 2028 protegida top 4. Un movimiento, pues, que para Miami es ya pensando en el presente. Saben que este año la cosa se está complicando, que Kyle Lowry no está cumpliendo con las expectativas. Por lo que un movimiento ya para dar guerra actualmente. Luego tenemos este. New York Knicks se hacen con Zach Lavin y los Chicago Bulls consiguen a R.J. Barrett, Obi Toppin, McBride, la primera ronda del 25 top 4. Y finalmente, esta última operación. Los Portland Trailblazers consiguen a Carl Anthony Towns para juntarlo al lado de Damian Lillard y crear ya un gran Big 2. Y los Timberwolves, a cambio de perder a su jugador franquicia, darían la bienvenida a Fernie Simon, Shadon Sharp y una primera ronda del 23 protegida top 14. ¿Veremos alguno de estos tres traspasos? Pues, seguramente no. Pero, bueno, me gustaría también saber vuestra opinión. ¿Lo haríais o no lo haríais? Volvemos a los partidos. Jeremy Sohan no ganará el rookie del año, pero vaya partidazo. Ha firmado hoy con 29 puntos, 11 rebotes y 3 triples. Es el primer rookie de la historia de Spurs en conseguir estos números en un partido. Y es que, además, San Antonio hizo historia al anotar 22 triples consiguiendo su nuevo récord histórico. Y todo eso lo acompañaron en una gran noche en la que vencieron a los Orlando Magic de Paolo Banquero, muy posiblemente el próximo rookie del año. Y otro jovencito que ha hecho historia es Josh Giddy. El australiano ha conseguido un triple doble en la victoria de Thunder contra Nets y supera a Magic Johnson como el segundo jugador con más triples dobles antes de cumplir 21 años. El líder es Luka Doncic. Destacar los 35 puntos de Shea Gilgus Alexander, que en esta campaña es el segundo jugador con más partidos de al menos 30 puntos, solo superado por quien? Obviamente por Luka Doncic. Y aprovechando que estamos hablando del esloveno, ¿no? Que aparece prácticamente en cualquier dato, Doncic reveló la mayor debilidad de su equipo. Dijo esto. Tenemos que comunicarnos mejor en defensa. Es nuestro punto débil. Vamos, que a nivel ofensivo dicen que están bien, pero en defensa la cosa sigue blandita. Sigue ahí generando dudas y preocupaciones. Bradley Bill se fue hasta los 36 puntos para liderar la victoria de Wizards contra Pistons y Josh Gord se vengó de su antiguo equipo al anotar 16 puntos en la victoria de Nets contra Blazers. Y es que además lo acompañó con 9 rebotes, 8 asistencias y 3 recuperaciones, convirtiéndose en el primer Knick en conseguir estos números desde Carmelo Anzon. Información de Stan News, 26 puntos para Emmanuel Quigley, 14 de ellos. En un tercer cuarto para los neoyorquinos que firmaron un parcial tremendo de 42 a 26. Y nada, victoria de unos New York Knicks para hundir todavía más a un Damian Lillard que sigue viendo cómo sus esfuerzos, 38 puntos hoy, pues no dan frutos. 4 derrotas consecutivas. Actualmente los Blazers ocupan la posición número 13, alejándose peligrosamente de Play-In. Y cuidado, es que como no logren entrar al menos en el torneo Play-In, uff, uff, puede ser muy duro este verano para ellos. Destacar los 24 puntos de Rundle, 22 de RJ Barrett o los 18 del joven McBride que según su entrenador Tom Thibodeau ha afirmado probablemente su mejor partido como profesional. Y los caballeros de Cleveland siguen metiendo presión a los equipos que ocupan la parte alta de la conferencia. Este consigue en su victoria número 44 al derrotar a Hornets. Y ojo, porque todavía tienen opciones bien reales de terminar en ese top 3. 26 puntos de Mobley, 22 de Lebert y desde el banquillo importantes los 24 de Osman o los 11 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias de un Ricky Rubio que poco a poco va recuperando esas buenas sensaciones. Y antes de cerrar, vamos con la sección. Marco nos dice, ¿qué te parece unos play-offs en donde se juegue un partido en casa y uno de visitante solo gana al final el que sume más puntos en total? A ver, de esta manera tendríamos garantizados los mejores partidos posibles. Pura intensidad serían tremendos, pero claro, vuelvo con lo de siempre. Menos partidos, menos dinero y eso no, no interesa. Y finalmente, solo deportes, ¿cuál sería tu Big 3 soñado? Por ejemplo, Curry, Michael Jordan y Will Chamberlain. Buen Big 3, yo te diría, ¿qué te diría yo? A ver, si buscamos la mayor efectividad posible y el mejor encaje, una opción podría ser Curry, Lebron y Shaquille O'Neal. Pero si tiramos de fantasía y da igual la posición, yo qué sé. ¿Jordan, Lebron, Shaq? ¿Coby, Lebron, Shaq? Bueno, cracks, hasta aquí el video de hoy. Tenga el video que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Dante de Perú, Roman o Roman, Randy Oliver, G27 desde Boston, Diego Lebron, Wilford Álvarez y Grey Loyal. Un abrazo y nos vemos muy pronto.